No me mires con esos ojos de aventura No me trates como si fuera diversión No te muevas de esa manera cuando pasas Que me dejas con una extraña sensación No surgieras extravagancias con tu risa No me enseñes la gloria en cada movimiento Que tu juego me mortifica y la vida se me complica Y no quieras saber las cosas que yo invento Pues me vuelves loco, tu me vuelves loco Cuando yo te miro China pero no te toco Y me vuelves loco, tu me vuelves loco Ay si yo pudiera mamá aunque fuera un poco Y me vuelves loco, tu me vuelves loco Y me vuelves loco, tu me vuelves loco